El trabajo que tengo es chasquiri, el cual significa colocar el mineral en el palo. Si, los dos de antes. Hasta luego. Toda esta galería trata del siglo XVI, esto ha sido abierto a mano, por eso es de que la otra cuando hemos entrado, en la entrada te has debido dar cuenta de que todo está hecho a dinamita, por eso no tiene forma. A cambio esto tiene... Si, si, esa parece una cueva. Todo hecho a mano, esto era una cárcel, una prisión. Si, cuando los indios no querían trabajar entre ellos en este lugar. Aquí hay una pequeña hornacina, se está teniendo tallada a mano, pero eso era el lugar donde se colocaba al tío. Ah, bueno. El tío de la mina, ¿no? Entonces, por eso de que esta cooperativa, el atractivo más grande que tiene, es toda esta galería que trata del siglo XVI. Que estuviese en una cárcel de indios. Gracias. 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 Gracias.